¿Qué es la última tanda de ponencias? El 2015 es nómada digital, actividad que combina con sus dos principales pasiones, la informática y los viajes. Documenta sus experiencias con artículos y vídeos que puede seguir en su web, Instagram y canal de YouTube. Pues os dejo con Mauricio y tres simples plugins que nos abren a un mundo de posibilidades. Un aplauso. Muchas gracias. Me la han complicado porque han dicho que no puedo moverme más de aquí por el tema de la luz del proyector. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Este café ha sido rápido, ¿no? Habéis dado el sorbito y habéis venido rapidísimo. Pero bueno, estamos ya en tiempo, ¿no, organizadores? Bueno, varias cositas antes de empezar la charla. Primero, muchísimas gracias a los organizadores por haber confiado y haberme aceptado como ponente en la primera WordCamp de Valladolid. Si me pueden tomar una foto también que le he prometido a mi madre que iba a estar en la primera WordCamp de Valladolid, estaría genial. Luego la comparten. Ahí tenemos un fotógrafo profesional. Muchas gracias. Lo segundo, lo tercero, ya perdí la cuenta. Estáis locos en poner a las 5 de la tarde una charla técnica de este tipo. Es verdad que doy charlas de todo tipo, técnicas y no técnicas. Entiéndase para programadores y no programadores. Pero hoy es una excepción porque voy a hablar de cosas técnicas de Wordpress. Sé que hay muchas personas que son nuevos, que es la primera vez que vienen. Y me planteé como objetivo que puedan llevarse un poquito de programación o un poquito más de cómo funciona Wordpress, pero sin tener que tocar tanto código. No es la manera con la que yo trabajo, pero sí conozco estos plugins y les puede resolver muchísimo la vida a muchos de aquí. Ojalá que así sea y que puedan surgir muchos trabajos y proyectos. Así que vamos a comenzar con la presentación. Ya lo acaban de hacer, pero me voy a volver a presentar. Mi nombre es Mauricio Gelbes. Soy licenciado de informática argentino, por si no se ha notado hasta ahora. Desarrollo desde el año 2012 en forma profesional, pero vengo con Wordpress desde el 2007, como bloguero, antes. Estoy muy orgulloso de ser Brand Ambassador de SiteGround. Y me pueden encontrar en redes sociales, Mauricio Gelbes, como sea. Me googlean y ahí me van a encontrar. Y es verdad que tengo muchas cositas sobre viajes y cosas técnicas. Y últimamente algunas cositas de música también. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco sobre Wordpress. Vamos a ahondar un poco más en lo que ha hablado Rocío al principio de la Wordcamp. Lo que ha hablado Ana, que no pude verla porque estaba en la charla de Molo. Vamos a hablar un poquito del porqué del éxito de Wordpress. Ya he perdido la cuenta. No sé si alguien tiene el dato, pero yo me he quedado en que estaba en un 33% Wordpress. No sé si... 35. Qué velocidad, ¿eh? Así de gusto tener. Es como el teatro cuando tienes ahí abajo que te dicta. Genial. 35% de Internet está hecho con Wordpress. Repito, 35% de Internet está hecho con Wordpress. Va a pasar muchísimos años hasta que otra tecnología vuelva a tener este nivel de porcentaje. Es una locura. Es muchísimo trabajo. Esa es una de las causas... Bueno, en realidad las causas son estas. Es primero porque es gratuito y open source. O tendría que ser al revés. Es open source y gratuito. Permite que muchas empresas, emprendedores puedan lanzarse con proyectos a un costo mínimo de inversión. También es importante la comunidad que está detrás de este CMS. Y cuando digo la comunidad, os involucra a vosotros también como asistentes en este evento. También lo digo por la gente que está trabajando en los foros. Así estuvo Pablo y Gerardo. La gente que está en Wordpress TV subiendo todas estas charlas que estamos grabando. Eso es la comunidad. Los traductores que hacen que Wordpress, plugins, temas, estén en todos los idiomas disponibles. Y me imagino en gallego, catalán, también en el castellano propio. Muchísimo trabajo de personas voluntarias que están detrás de este software, de este CMS. Más causas de éxitos. Documentación y cobertura. No solamente la documentación oficial, que es el Codex, por si es la primera vez que lo escuchan. Codex, Codex. Esa es la documentación oficial de Wordpress. Donde los programadores y no programadores pueden encontrar cómo funciona este CMS. Y la cobertura me refiero a la cantidad de blogs que hay por ahí afuera. Y también podcasts que están surgiendo cada vez más del mundo de Wordpress. Hay muchísima información para que podamos lanzarnos. Más causas. Hay miles de plugins y temas. Son como pequeños bloquecitos que podemos reutilizar. Los plugins para dar funcionalidad a Wordpress. Y los temas para darle un poco de estilo. En fin, hay un gran etcétera de la causa del gran éxito de Wordpress. Pero hay una, puntualmente, que quiero enfocarme. Y que es la facilidad que tiene para poder extender sus funcionalidades. Es lo que vamos a hablar a lo largo de toda esta charla. Pero para poder hablar de extender, primero tenemos que entender qué es lo que viene por defecto con Wordpress cuando lo instalamos. Primero viene con una serie de post types, o tipo de contenido. ¿Vale? Cuando recién instalamos un Wordpress, los dos tipos de entidades de información que nos vienen son las entradas y las páginas. ¿Por qué? Porque Wordpress cuando nació, nació pensado para un blog. Hoy en día lo utilizamos para cualquier tipo de proyecto web. Pero en su momento nació con estas dos entidades de información. Las siguientes son las taxonomías. Taxonomías es un término que se utiliza en biología para poder dividir las distintas especies del reino animal, vegetal y mineral. Las hemos adoptado en informática para poder agrupar información. Y ojo que digo agrupar y no categorizar para no encasillar esa palabra. Porque las taxonomías que vienen por defecto con Wordpress son las categorías y las etiquetas. Taxonomías típicas para un blog. Tenemos campos. Estos tipos de datos, las entradas y las páginas, tienen campos. El título, el cuerpo del contenido y una fecha de publicación. Tienen mucho más campos. Estos son algunos de ellos. Y por último, Wordpress lo que nos da es todo un sistema de backend. Todo un sistema de administración de este contenido que ya está programado, que funciona súper bien y que nosotros simplemente tenemos que hacer uso de esta herramienta. Vale, tenemos todo esto. ¿Cómo podemos extenderlo? Básicamente podemos extenderlo de dos maneras respondiendo a esta pregunta. ¿Sabemos programar? Y cuando digo programar me refiero al lenguaje PHP, básicamente. Hoy en día ya se utilizan otros lenguajes de programación, pero en su mayoría está escrito en PHP. Si la respuesta es sí, genial. Podemos hacer un plugin, plugin o plugin, como queréis mencionarlo, en el cual personalizado tenemos ahí toda nuestra funcionalidad para extender o reducir, porque también podemos reducir funcionalidades de Wordpress, para dar a nuestro cliente aquello que necesita. Y obviamente también tenemos el no, con un asterisco, porque para esta charla voy a requerir un mínimo de conocimiento, al menos, de HTML y CSS. Es lo único que os pido. Y si pensamos un poquito, HTML y CSS no son lenguajes de programación. Con CSS ya sé que alguno me va a tirar una piedra. Bueno, nada. ¿Qué hacemos en el caso que no sepamos programar? Bueno, estáis aquí para eso. Vamos a ver tres plugins imprescindibles para Wordpress, para poder desarrollar una estructura de información sin tener que picar una línea de PHP. El primer plugin que vamos a utilizar es el Custom Post Type UI. ¿Lo conocéis? ¿Sí? Vale. Vamos a ver luego para qué sirve. El segundo, mucho más conocido, el Advanced Custom Fields, el ACF. Y el tercero es el Admin Columns. Cada uno tiene su funcionalidad, que lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla. Espero un ratito porque los veo a todos con los móviles. Igual va a estar la charla en Wordpress TV. Y como está Julito, seguramente en una semana estará ya al aire. O en un día. No porque el contributor fue ayer. Vale. Para explicar estos tres plugins, vamos a imaginarnos un proyecto. Porque si no está toda esta idea un poco en el aire. Nos contacta un gerente de informática de una empresa a través de nuestra página web. Se pone en contacto. Obviamente echa en Wordpress. El contacto funciona bien. Nos llega el email. Y bueno, después de una charla con esta persona, cerramos un contrato, un proyecto con esta gente. Nos dice que tiene una página web institucional. Súper bonita, en la que nos cuenta quién es esta empresa, un poco de su historia, tiene la homepage donde muestran sus productos, sus servicios, lo que sea. Y un formulario de contactos también. Pero lo que nos dice es que confía tanto en sus empleados que ahora quiere devolverle un poco de cariño, dándole visibilidad en la página web. Quiere un nuevo link que diga empleados o extender el quiénes somos y aparezcan ahí sus empleados. En qué departamento están, cuál es su nombre, cuál es su cuenta de Twitter y demás. Es un trabajo simple, pero es un ejemplo acotado para que lo podamos dar en una WordCamp. Bien, aceptamos el contrato, ya nos pagó el 33% del avance del proyecto y ahora nos toca hacerlo. Instalamos un WordPress y esto es lo que tenemos. O sea, por aquí comenzamos. Nos giramos y tenemos una entrada, una página, un gestor de comentarios. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde tiramos? Bueno, básicamente tenemos una serie de pasos a seguir. ¿Qué lo vamos a ir desgranando? Primero, básicamente, instalar plugins. Sin esto, los tres plugins que hemos dicho, poco podemos realizar. Segundo, obviamente me habló de empleados. Algún tipo de entidad de información vamos a tener que hacer con nuestros empleados. Aquí he puesto Custom Post Type, pero ya veremos qué pasa con los empleados, porque pueden haber otras soluciones también. Me habló de departamentos. También tiene muchas posibilidades de implementación, pero vamos a hacerlo con una taxonomía. Campos personalizados, porque obviamente me pidió un campo de Twitter y otros campitos más, que obviamente eso no viene con WordPress. Y por último, vamos a mejorar el listado en el backend de WordPress, para que le sea mucho más simple a quien lo administre. Y un bonus extra, valorado en 500 euros, pero por ser la WordCamp de Bayerly la primera, lo tendréis totalmente gratuito. Ya lo vamos a ver también. Paso número uno, instalar plugins. Ya tenemos dos instalados. Instalamos el tercero. Esto es un paso súper simple. Me voy a preocupar si alguien no sabe cómo hacer esto. Instalar plugins. Sí, ¿no? Vale. Vamos a buscar el admin column. Instalando. Activar. Perfecto. Ya tenemos los tres plugins que mencioné al principio. ¿Vale? Primer paso, ¿bien? Bien. Podemos seguir entonces. Segundo, registrar un custom post type empleado. Aquí hay un poquito de duda, porque aquí se puede, esta solución la podemos encarar de distintas maneras. Y es, empleados puede ser un custom post type, puede ser un usuario de WordPress, o con el nuevo Gutenberg, también podríamos implementarlo con un bloque. ¿Vale? Pero bueno, vamos a quedarnos solamente en, si lo hacemos con custom post type, o con usuario de WordPress. La solución a esta pregunta, perdón, está en, si esas personas van a interactuar con WordPress o no. Me explico. Si alguno de esos empleados, a los cuales les vamos a dar visibilidad, tiene que loguearse en WordPress, por ejemplo, para dar de alta una tarea, para subir a algún documento. Si la respuesta es no, solamente va a estar el nombre, la biografía y su Twitter, pues hacemos un custom post type, y con eso estaríamos. O un bloque de Gutenberg. Pero seguramente, una charla de vidaña puede ayudarle mucho más que esta charla. Así que, vamos a dar de alta el custom post type del empleado. Para eso utilizamos el custom post type UI. Y solamente con estos tres campos, ya lo tendríamos resuelto. Vamos a ir un poco más. Empleados. Estas son las etiquetas que se van a utilizar en el menú. Y ya con añadir este tipo de contenido, lo tendríamos resuelto. Pero vemos que tenemos etiquetas adicionales, que son las que se muestran a lo largo de toda la interfaz de WordPress. Y distintos ajustes. Todos estos ajustes son los parámetros que normalmente los programadores trabajamos con línea de código, pero que aquí lo tenemos. Mostrar en REST API falso para desactivar Gutenberg. Eso se tienen que acordar. Vamos a decir que sí, que tenemos un listado de empleados para poder mostrarlo en el frontend. Y ahora creo que nos vamos a ir directamente a qué herramientas vamos a mostrar cuando demos de alta un empleado. Vemos que ahí tenemos los campos mínimos. Título, el editor es el cuerpo, donde escribimos el contenido de un blog normalmente. Y la imagen destacada que ponemos a un costado. Solamente vamos a dejar el título. La imagen podríamos utilizarla para la fotografía del empleado, pero lo vamos a trabajar con un campo personalizado. Así que lo desactivamos también. Añadimos el custom post type. En el caso que tuviéramos la taxonomía de departamento, podríamos agregarlo ahí directamente. Y guardamos. Cuando guardamos, vemos que ya tenemos ahí un nuevo menú de empleados, que está totalmente vacío. Y vemos cómo tenemos toda esta zona gris donde antes estaba el bloque de contenido. Eso es por lo que hemos desactivado. Damos de alta un nuevo empleado. Lo publicamos. Y poco más, no hay gran misterio. Ahí tenemos la URL. Con su nombre empleados del custom post type. Y el Mauricio Gelbes, el Slack del empleado que acabamos de crear. Y si borramos Mauricio Gelbes, vamos a ir al listado de empleados. Que como tenemos uno solamente, es el que se está mostrando. Muy bien. Bien hasta aquí. Seis clics. Y lo tenemos hecho. Ya tenemos el empleado. Vale. El siguiente punto que podríamos hacer es crear la taxonomía departamento para decir si Mauricio Gelbes trabaja en informática, gerencia, contabilidad, etc. Utilizamos el mismo plugin, custom post type UI, pero en este caso la segunda opción, que es para hacer lo mismo, pero con taxonomías. Lo mismo. Las tres casillitas para decir departamentos, departamentos, eso es meramente estético para el menú. Pero aquí sí podemos directamente añadirlo al empleado que acabamos de crear. Estamos relacionando esa taxonomía con ese custom post type. Lo mismo. Tenemos más etiquetas adicionales y una serie de ajustes. Que es lo que vamos a ir a modificar. Primero jerárquico. Si es falso, se comportará como se comportan las etiquetas. Y si es verdadero, se comportará como las categorías. Que una puede ser hijo de otra. Vale. Lo marcamos como verdadero. Y añadimos la taxonomía. Vemos que empleado ya tiene departamentos. Y empezamos a cargar los términos. Cada uno de estos departamentos son términos. Taxonomía y cada uno de los registros, términos. Contabilidad, recurso, informática y gerencia. Si ahora vamos al empleado que hemos dado de alta, vemos que la sección de taxonomía la vamos a tener allí al costado. No queremos eso. No queremos dejarle la interfaz al administrador lo más simple posible. Entonces vamos a quitarlo de ahí y lo vamos a agregar en esta zona gris en el siguiente paso. ¿Cómo hacemos para quitarlo? Vamos a editar la taxonomía que hemos dado de alta. Y una de las opciones abajo de todo es para crear una función en PHP de cómo mostrar ese formulario. O simplemente decimos falso para que no muestre nada. Esta última opción de aquí. Si ahora volvemos a los empleados, se ha quedado de alta, ya sí vemos que allí ha desaparecido. Volvemos a estar como en el paso anterior. Y no me acuerdo si hago algo más. No, lo vamos a poner aquí. Hasta aquí bien. Tenemos el empleado. Ya dimos de alta la taxonomía. Hemos cargado los términos. Y ahora lo que nos restaría, bueno, es completar aquí los campos personalizados para dar un poco más de sentido a este administrador. Para eso vamos a utilizar ACF, ¿vale? Nos han pedido una serie de campos personalizados que tenemos que relacionarlos con el custom post type empleado. Esos campos son la fotografía, que podríamos haber utilizado la imagen destacada, pero hemos dicho que no. Que vamos a dar de alta un campo nuevo. Una biografía de quién es el empleado, para el cual utilizaremos un campo del tipo textarea. Twitter, para el cual utilizaremos un campo URL. Y el último campo, el departamento en el que trabaja, que será del tipo taxonomía. No voy a ahondar demasiado en cómo dar de alta estos campos, porque ya hay muchísimo material en WordPress TV sobre cómo utilizar este plugin. Os recomiendo la charla de Juanca. Yo creo que los vídeos tardan un poquito en cargar. Bueno, en fin, la charla de Juanca Díaz, que está súper bien, WordPress TV, ahí ahonda meramente en ese plugin en particular. Pero sí que vamos a verlo rápidamente cómo lo hago aquí. Este es el plugin Advanced Custom Fields. Le voy a dar un nombre a este grupo de campos personalizados, que se puede llamar empleados. Y ahora empiezo a añadir campo tras campo. Cierro aquello para que no sea un poco de lío. El primer campo, fotografía. Aquí es el nombre del campo que vamos a utilizar luego en el frontend para renderizar este campo. Con lo cual, poned nombres bastante únicos. Custom Post Type, empleado de fotografía. Indicamos dentro de toda esta serie de campos que hay, qué va a ser del tipo imagen. Pero vamos, que podemos elegir de todos esos que tiene el plugin por defecto. Cuando elegimos un tipo de campo, automáticamente muestran nuevas configuraciones de cada tipo de campo. En este caso de la imagen, le decimos que le devuelva un array, el tamaño que tendrá en el backend, no en el frontend, y poco más. Cerramos el campo y vamos a añadir los siguientes. Creo que era biografía el siguiente. Exacto, biografía. Para el cual aquí podríamos utilizar un campo de línea texto, que es una simple línea, pero como puede ser un texto largo, es mejor que hagamos un textarea, área de texto. Donde podríamos definir la cantidad de filas que tienes y demás. Pero solamente le decimos que es obligatorio, al igual que fotografía y listo. Algo que está muy bueno de ACF es que podemos modificar el orden de los campos. Es muy fácil de realizar. Y también definir el ancho y demás opciones. Departamento que va a ser del tipo taxonomía. Ahí le estamos dando un nombre. Taxonomía está por debajo de todo. Ahí está, relación taxonomía. Y aquí obviamente nos pide qué categoría, el que hemos dado de alta, que es departamento. Y aquí esta opción es muy importante. Nos permite seleccionar varias opciones o solamente una. Pues no, un empleado solamente pertenece a una sección, así que le aplicamos botones radio. Y vamos a seleccionar estas dos opciones para que cuando seleccione algo en ese campo personalizado, también lo guarde como taxonomía de WordPress. Y creo que el último que nos queda es la cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter que será un campo del tipo URL. ¿Qué significa? Que si en el backend agrega una simple añada de texto, se da cuenta que no es un enlace y va a devolver un error. URL, bueno, requerido o no, lo dejamos como opcional. Y lo más importante ahora es, ¿dónde vamos a mostrar todos estos campos? Hasta aquí llega mi explicación sobre ACF. Si queréis un poco más, en WordPress TV hay mucha más información. Vamos a decir que muestre cuando el post type sea igual a empleado. Todo este conjunto de campos. Pero, como vemos, se puede seleccionar un montón de lugares de WordPress. Si post type es igual a empleado, mostramos todo esto. Lo publicamos. Y ahora cuando volvemos a empleados, veremos que ya no tenemos todo ese espacio en gris, sino que nos está mostrando los campos que nos ha pedido el cliente. Tenemos un administrador mucho más acotado. Seleccionamos la foto. Ya ven como con un par de simples clics tenemos todo solucionado. Estamos de alta. Muy importante agregar siempre el nombre, el texto alternativo y el título. Porque si tenemos dos imágenes no pasa nada. Pero cuando tenemos una web con 5.000 imágenes y queremos reutilizar una, esos campos son vitales. Aquí, como ven, puedo solamente seleccionar un término de la taxonomía y obviamente agrego una URL para la cuenta de Twitter. Fantástico. Ya tenemos aquí todos los valores necesarios de lo que nos ha pedido el cliente. Ahora, claro, tenemos que mostrar esto en el frontend. Un paso previo que vamos a realizar es mejorar la lista de empleados. Como les conté al principio, WordPress viene solamente con dos campos para cada tipo de entidad. El título y la fecha en la que se publicó. Obviamente, si tenemos esto con dos empleados, podríamos darnos cuenta. Pero cuando algún tipo de entrada es distinto, vamos a necesitar darle otro tipo de información al administrador para que sea mucho más dinámica su administración. Como lo vemos aquí. ¿Cómo podemos modificarlo? Pues con el plugin que hemos instalado, el admin column, que está aquí en ajustes. Entonces, vemos ahí el título y la fecha. Título en realidad no es un título, sino que es el nombre del empleado. Podemos cambiar el nombre de esa etiqueta. Y podríamos agregar, por ejemplo, la imagen. Como ven, aquí ya tiene una opción de Advanced Custom Fields, pero si la seleccionamos, nos va a saltar una imagen de que es una versión de pago. Pero no se preocupen, porque también podemos utilizar los Custom Fields por defecto de WordPress. Y seleccionamos la imagen, la fotografía. ¿Dónde la seleccionamos? En el campo campo. Ahí marcamos la fotografía. Y basta simplemente con que especifiquemos que es del tipo imagen. Luego nos permite elegir qué tamaño de imagen quieren mostrar en el listado. Le he puesto un thumbnail. Cerramos. Vamos a ver cómo funciona esto. Actualizamos. Y si vamos a Empleados, pues ya va cambiando de a poco el administrador. Vamos dándole de a poco más información para que pueda trabajar de una forma mejor. Vamos a cambiar el orden. Vamos a poner la fotografía primera o segunda. Es tan simple como arrastrar. Actualizar. Y ya lo tendríamos. Vamos a agregar ahora lo que es el campo de la taxonomía. Mauricio Gelbes, ¿en qué departamento trabaja? También podemos realizarlo sin necesidad de la versión Pro. Vamos al campo taxonomía. No me está haciendo caso. Lo lo guío, pero... Departamento. Bueno, ahí nos mostraría las distintas taxonomías que hay y demás. Cierro, muevo, actualizo y ya lo tendría resuelto. Seis clics y ya he modificado el administrador de WordPress. Perdón, del contenido del tipo de empleados. Muy bien, sigamos adelante. Bonus extra. ¿Vale? Ok, muy bonito. Ya tenemos todo en la base de datos, pero hay que mostrarlo en el frontend. Pues para eso vamos a utilizar este plugin que se llama ACF Theme Code. Que lo he descubierto hace poco. No lo utilizo, pero sí que le viene muy bien para quien no sepa programar en PHP. ACF Theme Code. Podría haber cortado ese pedacito de vídeo mientras está buscando, pero no lo he hecho. Instalar. Este es el peor de todos. Yo creo que ahí el repositorio de WordPress le pasó algo. Mira, todavía sigue buscando. Está instalando. Si no es tan pesado este plugin. Ahí está. Activamos. No hace nada este plugin. Lo único que va a hacer es darnos la información necesaria para copiar y pegar en el frontend de WordPress. Vamos al grupo de campos, al que hemos creado recién empleados. Seguimos teniendo todo exactamente igual, pero aquí debajo nos agrega una nueva sección para cada campo. Nos da el PHP para copiar y pegar en el frontend. Tan simple como eso. Más fácil no se lo puedo poner en serio. Son cuatro plugins. Bueno, copiamos, pegamos esto en la plantilla que tenga que ser. Me apuro un poco para que no me pille el toro. Y con un poquito de HTML y CSS. Aquí lo voy a hacer un poco rápido. HTML y CSS. No hay más. Es poco, es poco, es poco. Utilizo un poco de grid para darle sentido y ubicación. Y ahí lo tendríamos. Obviamente dado de alta más empleados. Y ya lo tendríamos resuelto. Vale, esto solamente podría valer para cualquier tipo de trabajo y de proyecto en WordPress. Por ejemplo, una concesionaria de coches. ¿Cómo podríamos hacerlo con estos plugins? Pues muy simple. Custom Post Type Coches. Una taxonomía para la marca. Algunas ideas, ¿eh? Campos personalizados que podrían ser la fotografía del coche. El año de fabricación. El tipo de combustible. Diesel o gasolina. Y el contacto, obviamente. ¿Quién es el que lo vende? Y podremos mejorar el listado con admin column. Un banco. ¿Podríamos hacer una cuenta de un banco con WordPress? ¿Quién cree que sí? Qué poca fe me tienen. Nadie va a hacer una cuenta bancaria con WordPress. Pero en la teoría, con la estructura de información se podría. Custom Post Type cuenta bancaria. Taxonomía tipo de cuenta. Ahorro cuenta corriente. Campos personalizados para la cuenta. El IVAN. El saldo. El saldo, que puede ser un global. Un movimientos. Con el listado de cada uno de los movimientos. Obviamente, ¿quién es el cliente? Resumiendo. Obviamente, mejorar el listado de las cuentas. Para resumir. Instalar los plugins. Obviamente. Ya tenéis toda la foto. Y si no, el video en WordPress TV luego. Pensar la estructura de la información. Si tenemos que hacer un Custom Post Type, el usuario de WordPress o un bloque de Gutenberg. Crear los estos campos. Mejorar los listados. E implementar el frontend con el último plugin. Así que espero que todo esto os haya ayudado y podáis implementar más estructura de información en vuestros proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Justo a tiempo, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Dejamos un par de preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No veo ninguna mano por ahí. Así al fondo hay una. Ah, sí. Vamos para allá. Allá al final. Es Juan, ¿no? Sí. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? Buenas. Mi pregunta es un poco más técnica. Con el plugin que ha utilizado para crear los Custom Post Type. ¿Esos Custom Post Type que crea, se les puede crear también un Archive o un Single propio para ese Custom Post Type o no? No, no hacemos manejo de la jerarquía de plantillas con este plugin. Solamente das de alta Custom Post Types y taxonomías. Luego la jerarquía de plantillas la tienes que trabajar por tu cuenta. Lo único que puedes decir cuando creas el Custom Post Type es decir si va a tener un listado o no el parámetro HasArchive. Hasta ahí llegas. Pero todo lo que sea frontend lo tendremos que picar. Es por eso que he dicho que el mínimo requerimiento que tendríamos es conocer la jerarquía de plantilla de WordPress, que hay también un montón de charlas en WordPress de Google, sobre todo de Darío Balbontín, y HTML y CSS. Javascript estaría genial, pero bueno, es una opcional. Sí, pero que yo creándome la plantilla archive-coches.php me valdría y pillaría el CPT y pillaría esta plantilla. Absolutamente, sí. Y por supuesto que todas estas configuraciones, como está hecha con plugins, quedan guardadas en la base de datos, con lo cual siempre dependeremos de estos tres plugins. El dar de alta un Custom Post Type no va a crearme el PHP e instalarlo en mi tema ni en ningún plugin. estará siempre guardado en base de datos. Pues muchas gracias, Mauricio. Vamos a dar un fuerte aplauso a Mauricio. Gracias. Gracias.